Marilia Girano, quien nos acompaña en forma remota, será la encargada de esta presentación. Bueno, adelante Marilia y gracias por compartir con nosotros. Gracias, hola. ¿Puedo todos oírme? ¿Todos me oyen? Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Muy bien, creo que ahora está bien, ven mi pantalla. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por invitar a Ayana a participar en este evento maravilloso. Hoy voy a hablar un poco sobre las áreas en las que tenemos que concentrar nuestra atención en los próximos cinco años y compartir algunas de las iniciativas que son pertinentes para la región de la CNIC, especialmente aquellos que están participando en la CNIC esta semana. Entonces, simplemente para decir qué es lo que hace Ayana, Ayana es responsable por coordinar elementos clave que mantienen a Internet en un funcionamiento sin problemas, incluyendo las zonas raíz, la administración de los parámetros, entre otras cosas. Esto es fundamental, no solamente a nivel global, sino también para las necesidades específicas de América Latina. Y les voy a citar un par de ejemplos. En primer lugar, la región, todos sabemos, está poniéndose al día en la adopción de IPv6. Y Ayana trabaja mucho con la CNIC en la distribución de las direcciones para asegurarnos de que la región no tiene problemas de escasez o problemas de entrega de direcciones. Además, DNSSEC es fundamental para generar seguridad en la infraestructura. Y nuestro manejo de la zona raíz de DNS, que incluye el despliegue de DNSSEC, asegura que la resolución segura. Ahora, apoyando estos procesos y tecnologías, junto con nuestros socios de los operadores de registro, están los representantes de la comunidad IETF, que contribuimos a la resiliencia de la región en Internet. Entonces, a medida que nosotros concluimos nuestro primer periodo dedicado de plan, es fundamental hablar de cuáles son los avances que hicimos en los objetivos. Nosotros logramos tanto en los últimos cinco años, pero el mundo ha cambiado significativamente, mientras que nosotros planteamos la visión para el 2025. La pandemia de COVID-19 planteó muchos retos y nosotros damos forma a la manera como interactuamos con la tecnología y así, fundamentalmente, como vemos el papel de Ayana en este paisaje cambiante. Nuestra junta y nuestro personal vieron cómo estas tendencias podían afectar nuestro trabajo. Así que, con miras al año 2030, vamos a concentrarnos en tres áreas fundamentales. La primera es la innovación. La principal meta es potenciar nuestra agilidad y reducir el tiempo para llegar al mercado de nuevas características. Y esto permite, con el cumplimiento de las funciones de Ayana, queremos adaptarnos rápidamente a los avances tecnológicos y responder a las necesidades de los clientes. La segunda área es la excelencia operativa. Esto tiene que ver con nuestras personas, con nuestros procesos. Queremos asegurarnos de que todo funciona correctamente y continuamos aplicando las mejores prácticas y de mejora continuidad. Y la tercera es la participación de la comunidad. El principal objetivo es mantener las relaciones con los líderes de la comunidad y también mejorar las estrategias de comunicación dirigidas a las partes interesadas, no tradicionales, con respecto al papel que juega Ayana, con respecto a la infraestructura. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas claves sobre las cuales vamos a trabajar en respuesta y en el contexto de los participantes que tenemos? El primero, que ha sido bastante obvio, es que el sitio web de Ayana, Ayana.org, tiene que ser actualizado. Esto tiene una gran cantidad de información que no está muy bien organizada y no es muy fácil de navegar. Y a medida que desarrollamos nuevas plataformas que tienen que ser integradas a Ayana.org, también tenemos que priorizar esto en esta nueva era. Para el año 2025 queremos tener un sitio web renovado y a la vez que hacemos mejoras como búsqueda accesible y también búsqueda de los datos en los registros. También vamos a concentrarnos en mejorar la experiencia móvil. Vamos a seguir potenciando la base de datos de la zona raíz y la sección de protocolos, porque creemos que los usuarios tengan una mejor experiencia de usuario. Luego vamos a referirnos sobre el Trust Anchor de DNS. La seguridad del DNS depende en un sistema jerárquico de criptografía de clave pública que está en línea con la delegación jerárquida, el DNS propiamente dicho. Lo más importante es la clave APEX, que es la KSK, la KSK de la zona raíz. Entonces, esto es la clave para tener un sistema totalmente transparente. Usamos las ceremonias de firma de KSK y tenemos un modelo que muestra la confiabilidad de este DNS. La primera implementación tuvo en el año 2018 y esto fue el momento en donde cambiamos, sustituimos una clave por una segunda. Ahora estamos en proceso para preparar el segundo rollover de esta clave y es a eso que me voy a referir hoy. Este proceso va a seguir una cadencia de tres años y tenemos que tener una rutina predecible para el rollover de los KSK. Al propagar la clave en una etapa temprana, hay una gran ventana temporal para que se lleve a cabo, incluso en el caso de una emergencia. Este enfoque proactivo permite asegurar la seguridad y la estabilidad de infraestructura. De manera, están listos para el próximo rollover de la clave. El nuevo Trust Anchor ahora está disponible para su propagación. Es un archivo XML. La mayoría de los usuarios van a adoptarlo naturalmente a través de actualizaciones del software. Pero a veces hay que hacer configuraciones manuales y hay que adaptarlo y personalizarlo. Así que en ese caso se requerirán algunas acciones. Pero en términos generales se acepta el programa por defecto que dan los fabricantes de software. Esto va a comenzar el 11 de enero del 2025. Tenemos alguna información sobre este rollover y ustedes tienen que seguirlo. Si ustedes necesitan hacerlo, tienen que visitar este sitio, iana.org.tns.ec.files. Y si quieren estar al tanto de esto, por favor, regístrense a la lista de correos para estar entonces actualizados en este proyecto. La fecha clave ahí es el 26 de octubre para el próximo rollover de esta clave. Como mencioné inicialmente, el plan estratégico de cinco años está basado en estos tres motores. Uno tiene que ver con la innovación de nuestro sitio web y otro tiene que ver con la excelencia operativa. Y lo último es el tema de la participación de la comunidad. Vamos a dedicar más tiempo generando conciencia y también capacitar a la gente de zonas no representadas acerca de la relevancia de la organización. También estamos pidiendo retroalimentación a través de la encuesta anual. Así que si ustedes tienen idea acerca de cómo podemos lograr participar más con los grupos, con las comunidades de su grupo, por favor, accedan a este código QR. Son solo dos preguntas que nos podrán poder retroalimentación y así poder evolucionar en nuestra estrategia y estar alineados con aquellas prioridades que podrán ser de utilidad para todos nosotros. Y el último llamado a acción que le plantea el grupo es a lo que me refiero aquí. Hay muchas más iniciativas que estarán incluidas en el plan. El plan estratégico para IANA estará presentado a comentarios públicos a partir de noviembre y hasta el mes de enero. Así que por favor participen y si les interesa nuestro trabajo y para asegurarse que estamos trabajando en las prioridades para el grupo regional de ustedes. Así que les aliento a que participen en ese periodo de comentarios. Y para el plan y el presupuesto para el año fiscal 2026 estamos trabajando junto con ICANN en este plan. Y también será presentado a comentarios públicos en el mes de enero de 2025. Contamos con la participación de ustedes en estos dos periodos de comentarios. Y con eso entonces creo que es mi última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, si quieren enviarme a un comentario directamente, ese es mi correo electrónico. Y no sé a quién le paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilia. Muchas gracias, Marilia. ...el almuerzo. Se realizará en el lobby-restaurante del Hotel Bourbon, igual que el día de ayer, hasta las 14 horas local, 18 horas UTC. Nos vemos. Nos vemos a la tarde. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.